Hola, hola, ¿cómo están? Fernando, paramos con ustedes al lado del matador Mario Alberto Kempen. Lo que se viene a continuación será un partidazo que nos obligue de principio a fin a ponernos la pila. Y sí, Fernando, ojalá que veamos un partido de acuerdo a los equipos. Qué bueno que nos pueden acompañar en vivo por esta pantalla, en vivo por EA Sports, Levante frente a Barcelona. Es al menos ilusionante. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso, pero con garras? Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido, también porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. Es como los coches modernos, de 0 a 100, en menos que cante un gato. La, está y le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! Y ahí está, nos tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. El gol ha sido para el Barcelona. Lo que es seguir la jugada para un delantero. El arquero lo había hecho perfecto, pero la segunda ganó el delantero. El partido que recibe su primer gol, estamos 1 a 0. Jefferson Lerma. Le saca la pelota que sigue libre. ¡Y ahí va! ¡Y que no grite nadie este gol! ¡Hay bandera levantada! Todos calladitos, no apresurarse a cantarlo. Balón cargado de peligro. ¡Esa pelota es para el arquero! Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0. ¡Ahí se viene! ¡Ya ha comenzado el segundo tiempo! Esperemos Fernando, o espero yo, que este segundo tiempo sea totalmente diferente. ¡Y así le pega la pelota! ¡Ha parado muy bien el arquero! ¡Tapa! ¡Se abre fácil! ¡Puede ser una oportunidad! ¡Y su estiro de esquina! ¡La pelota pegada en uno de los del fondo! ¡Se viene el tiro de esquina! ¡Estaba cerquita del arco! ¡Y la ha desperdiciado! ¡Difícil que el arquero se encuentre con una más fácil! ¡Servi le pega! ¡Todo bien paradito para defender el córner! Seguramente están pensando en aguardar el resultado con este cambio. ¡Y ahí se viene el tiro! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡La pelota se va afuera nomás! La verdad que hizo todo lo que pudo, pero con la cabeza esta vez no pudo ser. ¡Oh, Bomellán! ¡Le pegó! A ver si logra aprovechar el tiro de esquina en el Barça. Así va a abandonar el campo Mario en una lluvia de aplausos después de un brillante partido. ¡Qué lindo que el público te reconozca cuando ha hecho bien las cosas! ¡Córner al corazón del área! Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. ¡Viene el despegado! Tenía medidito la pelota y se ha quedado con ella. Parece un cambio esperanzador. Le resultará el técnico. Lleva el córner al centro del área. ¡Le pega fuerte! ¡Puede llegar el empate! ¡Gol! ¡Increíble! Llega el gol del empate. Este gol nadie lo esperaba, ¿eh? Pero bueno, todavía queda tiempo para otro gol. Vamos a ver lo que pasa. Anoten el nombre del arquero. Este va directo al no top ten. Se acercan las navidades, fin de año, cumpleaños o algo. Porque este regalito, increíble, ¿eh? Anda regalón el arquero. Y la pizarra por ahora uno a uno. ¡A buscarlo a Bomellán! ¡Habrá tres minutos de tiempo agregado! ¡Tembele! ¡Enorme la tajada! La pelota se va lejos. ¡Enorme córner! ¡Puede ser el de la definición! Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Con esta le daba la victoria a su equipo! Pero le ha dejado fácil el balón al arquero. Así llegamos al final del partido. ¡Empatados!